Mamá, te volviste loca. ¿Por qué haces esto? ¡Abre ahora! Abriré la puerta solo si hacen las paces. Si no, querida hija, te perderás tu exposición. Si me pierdo mi propia exposición, ¡me voy a volver loca de verdad! Pinar, ¿por qué no te calmas? Podemos hablar un momento. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, claro. Sé que hemos pasado por cosas terribles, pero aún nos amamos y tú lo sabes, Pinar. Pinar, yo no estoy enamorada de ti. ¿Por qué piensas eso? Porque aún te emocionas cuando me ves. ¿Crees que no me doy cuenta? Pinar, no importa cuánto lo queramos, no podemos separarnos. Somos el uno para el otro. Eso era con el antiguo honor. Créeme, ni siquiera recuerdo lo que sentía por ti. Ya no te amo. Métetelo en la cabeza. Lo dices solo para lastimarme, ¿no es cierto? No, eso es lo que siento.